Oh, buena alegría, de mi amor, que fue mi tereza Oh, buena alegría, de mi amor, que fue mi tereza ¿Quién es tu cariño y la comoré? ¿Quién es tu cariño y te enamoré? Yo le dije, ¡eh! 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 ¡Qué bonita eres! ¡Qué rechaza eres! ¡Tú, mi amor! Tú serás para mí ¡Qué bonita eres! ¡Qué rechaza eres! ¡Tú, mi amor! Tú serás para mí ¡Te cinco, mi amor! Gracias por ver el video. 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 Gracias.